Ok, comenzando. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta actividad especial. Mi nombre es Lenny Wilhelm, soy el director del Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística y esta noche hicimos una convocatoria, más allá de un taller, más allá de un encuentro formal, quisimos hacer un poco un encuentro de amigos. Yo quiero que en este momento se imaginen así como en aquellos tiempos ancestrales las tribus se reunían alrededor de una fogata, familias y la comunidad completa y alrededor de esa fogata se contaban sus historias, sus problemas y siempre había el chamán o los chamanes que contaban historias. Esta noche un poco este encuentro es así, quisiéramos hacer un encuentro familiar, un encuentro informal, si se quiere, aprovechando pues estas herramientas tecnológicas maravillosas que nos permiten acercarnos en cualquier parte que estemos, en cualquier parte del mundo. Y un poco el sentido de esto es, nos reunimos hace un par de días el equipo de Proyecto Prometeo del Instituto Venezolano de PNL y bueno, todos estamos preocupados por lo que está pasando en nuestro país. Ya, creo que no tengo que contarle a nadie qué es lo que está pasando. Yo creo que Venezuela y el mundo entero sabe lo que está sucediendo y esto que está sucediendo nos está afectando a todos, los que están adentro, los que estamos afuera, nos está conectando con emociones limitantes, con emociones que si no aprendemos a manejarlas pueden ir en nuestra contra en lugar de ir en nuestro favor. Todas las emociones son, tienen un sentido, tienen un porqué. El asunto es cuando las emociones se descontrolan y nos lleva a un camino disfuncional. En esa conversación con el equipo Prometeo acordamos que íbamos a hacer cosas, pues hay gente que está haciendo y hay una frase que me encanta que es todo suma. Hay gente que está marchando, hay gente que protesta por internet, hay gente que diseña campañas, hay gente que ora, hay gente que va a la iglesia, hay gente que medita, hay gente que reúne grupos y entonces en oración o en meditación hacen una energía, hay personas que meditan y queman cosas, que hacen rituales. No importa, o sea, todo suma porque a la final estamos poniendo acción en algo que todos queremos y todo lo que queremos es la paz. Conectarnos con la esperanza, conectarnos con la acción y en el fondo conectarnos con la paz y la libertad. Entonces, cada uno de los pertenecientes al proyecto Prometeo está haciendo lo que cree y considera oportuno hacer. Nosotros decidimos hacer algunas actividades virtuales y varios de los participantes del proyecto Prometeo, de los compañeros del proyecto Prometeo, van a estar haciendo actividades por este medio. Y quise arrancar yo esta noche y pensaba un poco, ¿con qué comienzo? Porque no quería que esto sonara a un taller y entonces yo voy a dar unas instrucciones, o voy a dar una herramienta. No, esta noche me gustaría que tengamos todos una vivencia. Y pensando y pensando, recordé una historia muy interesante. ¿Qué es la que nos trae esta noche? Y es la que yo quisiera compartir esta noche con ustedes. Y es el regalo del Instituto Venezolano de PNL y de mi persona a los que nos estén escuchando. Esta actividad está quedando grabada. Si a ustedes les va a llegar esta grabación y si ustedes después quieren compartirla con alguien, lo pueden hacer perfectamente, le envíen el correo que les va a llegar, les envían el link y podemos compartirla. Porque esa es la idea. La idea es que todos demos un granito de arena en la construcción primero de una paz interna. Porque no podemos construir un mundo de paz si no tenemos paz nosotros. Y en este momento todos estamos llenos de angustia, todos estamos llenos de rabia, de tristeza, de desesperanza, de cansancio, de agotamiento. Es normal. Esta noche entonces quiero compartir con ustedes una historia muy bonita que se llama La historia de Musquil Gusha. Y ustedes dirán, bueno, esta historia, este nombre, es todo raro. ¿Saben qué? Esta historia es muy interesante. De hecho, es una historia persa, de origen persa. Pero este personaje, el disipador de las dificultades, no solamente aparece en Persia, aparece en historias de las tradiciones chinas, de tradiciones japonesas, aparecen en tradiciones indies, con diferentes nombres. Ahora, una de las más difundidas mundialmente es esta historia de Musquil Gusha. Y es el disipador de las dificultades. Y yo decía ayer, bueno, creo que me llegó el turno de contar públicamente la historia de Musquil Gusha. Porque esta historia yo la escuché por primera vez hace como unos 15 años atrás. Y me conectó mucho. Y parte de la historia, uno de los compromisos que hace el que escucha la historia, y por supuesto el que quiera asumirlo, es contar la historia todos los jueves en la noche. Y decía, bueno, mañana vamos a hacer la actividad, es jueves, pues entonces qué tal si cuento la historia de Musquil Gusha. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? La historia es un poquito larga. Puede durar unos 15, 20 minutos. ¿Que la historia hay que entender algo? ¿Que la historia hay que analizar algo? ¿Que hay que comprender algo? No, la historia es sentir. Básicamente es una historia que vamos a escuchar, vamos a conectarnos con nuestra emoción, y vamos a dejar que fluya, que el disipador de las dificultades en esta historia haga en nosotros lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Yo voy a quitar, en el momento que comience, voy a quitar la imagen, mi imagen, la cámara, voy a dejar la presentación, y en la presentación van a comenzar a pasar unos mandalas. Entonces, ¿cuál es la idea? Si tú quieres cerrar los ojos, puedes cerrar los ojos. Si tú quieres mirar los mandalas que aparecen en la pantalla y concentrarte en los mandalas, puedes hacerlo. Si te quedas dormido, no hay problema. Lo bonito de las historias, y yo decía al principio de mi intervención, que se contaban alrededor de una fogata. Las historias siempre han tenido una presencia y un espacio en toda la escultura para pasar información, para transmitir valores, para transmitir conocimientos. Pero una frase que a mí me marcó muchísimo y por eso es que me encantan tanto los cuentos y las metáforas, es que los cuentos son historias para dormir niños y despertar conciencias. Entonces, no importa cómo lo hagas, lo que sí te quiero pedir es que una vez que comience la historia, quédate ahí, quédate escuchando, con los ojos cerrados, mirándonos mandalas, durmiéndote, como tú quieras. Pero mantente allí hasta que la historia termine. Cuando la historia termine, entonces yo voy a volver a colocar la cámara y vamos a compartir un poco cómo se sintieron, qué les dejó esta historia. Y pudiera ser que la historia no te dejó nada, que te dio sueño, o que te produjo letargo. Perfecto. Era eso para ti. Eso es lo que el disipador de las dificultades tenía para ti. No importa. No hay una... Debería ocurrir tal. No hay expectativa. En esta actividad no vamos a tener una expectativa. Simplemente vamos a dejar que la historia esté, fluya y la disfrutamos. Entonces, comienzo a colocar los mandalas, apago la camarita y comienzo la historia de Musquil Gusha. Una vez, a menos de mil millas de aquí, vivía un pobre leñador viudo con una hija. Todas las mañanas el leñador iba a las montañas a cortar leña para hacer fuego, la ataba en haces y la traía a su casa. Luego, después de tomar el desayuno, caminaba hasta el pueblo cercano donde vendía la leña y se quedaba allí un rato antes de regresar. Un día, al regresar ya tarde a su casa, la hija le dijo, Padre, a veces desearía tener mejor comida, más cantidad y diferentes clases de cosas para comer. Muy bien, mi niña, dijo el viejo. Mañana me levantaré más temprano que de costumbre e iré más lejos en la montaña donde hay más leña y cortaré más cantidad de la habitual. Llegaré a casa temprano, así podré atar bien la leña y la llevaré a vender al pueblo de manera que tengamos más dinero y te traeré toda clase de ricas cosas para comer. Y así fue. A la mañana siguiente, el leñador se levantó antes del alba y se fue a las montañas. Trabajó duramente cortando leña y apilándola e hizo un enorme as que acarrió sobre su espalda hasta la pequeña casa. Cuando llegó, todavía era muy temprano, puso la carga en el suelo y golpeó la puerta diciendo, «¡Hija, hija, abre la puerta que tengo hambre y sed y necesito tomar algún alimento antes de ir al mercado!» Pero la puerta permaneció cerrada. Pensando que su padre estaría aún cortando leña, la niña se fue a caminar dejando la puerta cerrada. El leñador estaba muy cansado. Se sentó al lado de la leña y se quedó dormido. Cuando se levantó, el sol estaba ya alto. Golpeó nuevamente a la puerta, pero aún la niña no había regresado. Fue así que el leñador se dijo, «Ya es demasiado tarde para ir al pueblo. Regresaré a las montañas y cortaré otro as de leña. Así mañana tendré doble carga para llevar al mercado». El leñador entonces regresó a las montañas y trabajó duramente cortando leña y dándole forma. Era ya de noche cuando llegó a su casa. Dejó el atado de leña y golpeó la puerta diciendo, «Hija, hija, abre la puerta que estoy cansado y no he comido nada en todo el día. Tengo doble cantidad de leña que espero llevar mañana al mercado. Esta noche tengo que dormir bien para sentirme fuerte». Pero tampoco hubo respuesta, pues la niña al regresar a su casa estaba muy cansada. Se preparó la comida y se fue a la cama, pensando que su padre se había quedado a pasar la noche en el pueblo, como acostumbraba a hacer cuando no vendía la leña. El leñador estaba muy cansado, tenía hambre y sed, así que se acostó nuevamente junto a la leña y de inmediato se quedó dormido. Le fue imposible permanecer despierto, a pesar de la preocupación que sentía por lo que hubiera podido pasarle a la hija. Pero de pronto se despertó sobresaltado. Algo ocurrió, algo extraño. Le pareció escuchar en algún lugar por encima suyo una voz que le decía, —¡Rápido, rápido! Deja tu leña y ven aquí. Si lo necesitas mucho y lo deseas poco, tendrás una comida deliciosa. El leñador se puso de pie y corrió en dirección de donde venía la voz. Anduvo y anduvo, pero no encontró nada. Además, se había perdido. Sus esperanzas se desvanecieron. Tenía hambre y estaba muy cansado. Se sintió triste y a punto de llorar, pero se dio cuenta de que llorando tampoco encontraría consuelo. Así que se sentó al lado de un árbol y se durmió. Muy poco después, despertó nuevamente. Tenía demasiado frío y hambre para poder seguir durmiendo. Fue entonces cuando se le ocurrió relatarse a sí mismo como si fuera un cuento todo lo que había ocurrido después de que su hija le hubiera pedido una clase distinta de comida. Tan pronto como terminó su historia, le pareció oír otra voz. Esta vez, la voz le dijo, viejo hombre, ¿qué haces tú sentado aquí? Estoy contándome mi propia historia, respondió el leñador. ¿Y cuál es? preguntó la voz. El leñador repitió su narración. Muy bien, muy bien, dijo la voz. Ahora, cierra los ojos y sube la escalera. Pero yo no veo ninguna escalera, dijo el viejo. No importa, haz lo que te digo, ordenó la voz. El hombre hizo lo que le decían y tan pronto como hubo cerrado los ojos, descubrió que estaba parado y levantando el pie derecho, sintió algo que parecía un escalón debajo de él. Entonces comenzó a subir lo que parecía una escalera. De repente, los escalones comenzaron a temblar, se movían muy rápidamente. No abras los ojos hasta que yo te lo indique, le ordenó la voz. No había pasado mucho tiempo cuando le ordenó que los abrieran. Al hacerlo, se encontró en un lugar que parecía un desierto, con el sol quemando sobre él. Estaba rodeado de cantidades de guijarros de todas clases, rojos, blancos, azules, verdes y amarillos. Parecía estar solo, miró a su alrededor y no vio a nadie. Pero la voz comenzó de nuevo. Toma todas las piedras que puedas, cierra los ojos y baja nuevamente. El leñador hizo lo que le decían, cargó todas las piedras que pudo y cuando volvió a recibir orden de abrir los ojos, se encontró delante de la puerta de su propia casa. Llamó nuevamente a la puerta y esta vez su hija le respondió. Al verlo, le preguntó dónde había estado y el padre le contó todo lo ocurrido, aunque la niña apenas entendió porque todo le parecía muy confuso. Entraron a la casa y la niña y su padre compartieron lo último que les quedaba para comer, que era un puñado de dátiles secos. Cuando terminaron de comer, el leñador creyó oír nuevamente la voz, una voz como la otra que le había dicho que subiera los escalones y esta vez la voz dijo, a pesar de que tú no lo sabes, has sido salvado por Mosquil Bouchard. Recuerda que él siempre está aquí. Asegúrate que todos los jueves por la noche comerás unos dátiles, darás otros a alguna persona necesitada y contarás esta historia. De lo contrario, harás un regalo en su nombre a alguien que ayude a los necesitados. Cuida que la historia de Mosquil Bouchard nunca sea olvidada. Si tú haces esto y otro tanto hacen las personas a quienes tú cuentes esta historia, los que tengan verdadera necesidad siempre encontrarán su camino. El leñador puso en un rincón todas las piedras que había traído del desierto. Le parecieron simples piedras y no supo qué hacer con ellas. Al día siguiente, llevó sus dos enormes atados de leña al mercado y los vendió muy fácilmente, a muy buen precio. Al regresar a su casa, llevó a su hija toda clase de exquisitos manjares que ella hasta entonces jamás había probado. Cuando terminaron de comer, el leñador le dijo, hija, ahora te contaré toda la historia de Mosquil Bouchard. Mosquil Bouchard significa el disipador de todas las dificultades. Nuestras dificultades han desaparecido por su intermedio y nunca debemos olvidarlo. Durante la semana, el hombre siguió como de costumbre. Se levantó temprano, fue a las montañas, cortó leña y la llevó a vender al mercado. Siempre encontró comprador sin dificultad. Pero llegó el jueves y como es común en los hombres, se le olvidó contar la historia de Mosquil Bouchard. Esa noche se apagó el fuego en la casa de los vecinos y como no tenían con qué encenderlo, fueron hasta la casa del leñador. Danos, por favor, lumbre de esas maravillosas lámparas que se ven brillar a través de tu ventana. ¿Qué lámparas? preguntó el leñador. Ven fuera y verás, le respondieron. El leñador salió y vio toda clase de luces que brillaban a través de su ventana desde dentro. entró y vio y vio y vio que la luz provenía de la pila de guijarros que había traído del desierto. Pero como los rayos eran fríos y resultaba imposible utilizarlos para encender fuego, salió y dijo, lo lamento, no tengo fuego y cerró la puerta casi golpeándola en sus narices. Los vecinos molestos y sorprendidos regresaron a su casa refunfuñando. Los vecinos aquí dejan nuestra historia. El leñador y su hija se dedicaron a cubrir las brillantes luces con cuanto trapo encontraron. Tenían miedo que la gente siguiera viendo los reflejos brillar a través de la ventana. A la mañana siguiente, al retirar los trapos descubrieron que las piedras eran gemas preciosas. Una por una fueron llevándolas a las ciudades de los alrededores donde las vendieron muy fácilmente a muy elevado precio. El leñador entonces decidió construir un espléndido palacio para él y su hija y eligieron un lugar que quedaba justamente frente al castillo del rey de su país. Poco tiempo después había tomado forma un maravilloso edificio. El rey tenía una hija muy bella que al despertar una mañana vio un castillo que parecía de cuentos de hadas frente al de su padre y se quedó sorprendida. ¿Quién ha construido ese castillo? ¿Con qué derecho hacen algo así frente a nuestra morada sin siquiera haber dado aviso? Los sirvientes salieron a averiguar y al regresar le contaron a la princesa toda la historia tal como la habían escuchado. La princesa sin comprender del todo hizo llamar a la hija del leñador con la intención de recriminarla pero cuando se conocieron se hicieron amigas. Todos los días se iban se iban juntas a jugar y a nadar a un arroyo que había sido construido especialmente para la princesa por orden de su padre. Poco tiempo después del primer encuentro la princesa se quitó un hermoso y valioso collar y lo corgó en la rama de un árbol muy próximo al arroyo. Al salir olvidó llevárselo y lo dio por perdido pero luego recapacitando pensó que la hija del leñador se lo habría robado. Enseguida se lo contó a su padre quien confiscó el castillo y embargó todos sus bienes y el leñador fue puesto en prisión y la hija fue internada en un orfanatorio. Como era costumbre en ese país después de cierto tiempo el leñador fue sacado de su celda y llevado a una plaza pública encadenado a un poste con un gran letrero alrededor del cuello que decía esto le ocurre a los que roban a sus reyes. Al principio la gente se reunía alrededor burlándose de él y tirándole cosas. El leñador se sentía muy desdichado pero como es común entre los hombres pronto se acostumbraron a ver al viejo sentado junto al poste y le prestaban cada vez menos atención. A veces le tiraban restos sucios de comida y otras ni lo miraban. Un día escuchó decir que era jueves por la tarde y repentinamente recordó lo que pronto sería la noche de Musquil Gushan el disipador de todas las dificultades y que había olvidado conmemorarlo desde hacía ya tiempo. Tan pronto como tuvo este pensamiento el hombre caritativo que pasaba le arrojó una moneda. El leñador lo llamó y le dijo generoso amigo me has dado dinero que para mí no es de ninguna utilidad pues mi condena impida que pueda moverme de aquí pero si de alguna manera tu generosidad alcanza para ir a comprar unos dátiles y sentarte conmigo a comerlos yo te quedaría eternamente agradecido. El hombre fue y compró algunos dátiles y al terminar de comerlos el leñador le contó la historia de Musquil Gushan. Creo que tú debes estar loco le dijo el hombre generoso pero era una persona comprensiva y a su vez tenía bastantes dificultades. Se sorprendió al regresar a su casa y encontrar que todas sus dificultades habían desaparecido. Esto le hizo empezar a pensar más seriamente acerca de Musquil Gushan pero el hombre generoso aquí deja nuestra historia. A la mañana siguiente la princesa volvió al arroyo y cuando estaba a punto de entrar en el agua vio algo que parecía ser su collar en el fondo del arroyo pero en el momento en que estaba por recogerlo estornudó echó su cabeza hacia atrás y vio que lo había tomado por su collar era sólo el reflejo en el agua pues el collar estaba colgado en la misma rama donde ella lo había dejado desde hacía ya tiempo. Tomándolo corrió angustiada y le contó lo ocurrido al rey. Este ordenó que el leñador fuera puesto en libertad se le reintegraran todos sus bienes y se le pidieran públicas disculpas. La niña fue sacada del orfanato y en un acto festivo proclamado especialmente la princesa condolida por su equivocación con la hija del leñador le hizo entrega del hermoso y valioso collar lamentando haber perdido por él su amistad durante tanto tiempo. Y así todos fueron felices. Esta es tan solo una de las historias de Musquil Gusha. Es un cuento muy largo que nunca termina. Tiene muchas versiones algunas que ni siquiera se llaman historia de Musquil Gusha o la gente no las conoce. Pero es por causa de Musquil Gusha que todas las dificultades van desapareciendo mientras en cualquiera de sus formas sea recordada por alguien en algún lugar del mundo día y noche mientras haya gente. Así como historia recién ha sido relatada. ¿Quiere usted repetir la historia de Musquil Gusha los juegos por la noche y ayudar así al trabajo de Musquil Gusha? Ok. Bueno, esta es la historia de Musquil Gusha. Espero que les haya gustado. Ahora bien, ya escuchamos la historia. Me gustaría que en el chat de preguntas me comentaran cómo se sintieron, qué tal este rato que escucharon la historia. ¿Pasó algo? ¿Se durmieron? ¿Entraron en conciencia de algo? ¿Hubo alguna emoción? A ver, ¿quién quiere compartir? No todos a la vez o todos se durmieron. A ver, Marbelis dice, muy hermosa, me conectó con Esperanza. Ok, qué chévere, Marbelis. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, Vanessa, dice, yo me sentí esperanzada, me hizo reflexionar acerca de que nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, son nuestra principal herramienta de cambio. Oye, qué bonito, qué bonita esa reflexión, fíjate qué interesante, una emoción de esperanza y te cayó la locha con algo, pues. Muy bien, gracias, Vanessa, muy amable por estar, compartir con nosotros. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ajá, a ver, Vanessa, y que podemos apoyar al prójimo desde donde estamos, desde lo que tenemos, aunque nos parezca poco o mucho. Qué bonito, exactamente, la solidaridad. Interesante que lo comente, ¿no? Porque justamente es la, es la acción que más genera endorfinas y que más genera felicidad en las personas. Hacer algo por alguien de manera desinteresada. Chévere, gracias, Vanessa, muy amable. A qué, a ver, Elena dice, mi hijo dice que le pareció estar cercanos. ¿Estar cercanos a qué? Dice tu hijo. Estar cercanos nosotros, estar cercanos a alguien o a algo. A ver, Lena está levantando la mano. Lena, este, te pido por favor que escribas porque no voy a darle el micrófono a las personas porque se nos complica un poco la cosa. Yo voy a estar leyendo los comentarios, ¿ok? A ver, Marta dice, me conectó con el valor de ayudar al otro y su importancia en nuestras vidas. Exactamente, qué bonito, Marta. De eso va. A ver, Dani dice, me gustó, me conectó con reflexión, agradecimiento y multiplicar de alguna manera el bienestar. Fíjense qué interesante, ¿no? A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención de esta historia, primero, es la invitación a hacer un hábito. O sea, todos los jueves, acuérdate de contar la historia del musquil buchá. Ahora, cuando yo cuento la historia del musquil buchá, el disipador de las dificultades, y lo hago como un hábito, es tener como hábito la conciencia de que yo puedo cambiar. Entonces, ahí empieza algo muy interesante, es el tema de concientizar y de por lo menos una vez a la semana ritualmente hacer la conciencia de esa esperanza, pues, de que las cosas pueden cambiar. Pero por otro lado, fíjate lo interesante que también me parece esta historia, es que esa acción tiene que ver con contarle la historia a otros y compartir con otros algo de comer, algo de comer, en ese entonces eran unos dátiles, pero es algo de comer, alimentar al otro y alimentar no solamente tiene que ver con la comida, sino alimentar con la palabra. En este momento todos nos estamos alimentando con los comentarios de todos, estamos alimentándonos de experiencia, de vivencia, de sabiduría con esta historia. Y fíjense que también dice que si no la cuentas, dale un regalo a alguien en nombre del musquil gusha. Ey, si no puedes contar la selección, no la puedes hacer, igual mantén la conciencia del disipador, mantén la conciencia de la esperanza. Y es lo que me gusta de esta historia. Es una historia de mantener conciencia de esperanza, mantener conciencia de que todo va a cambiar. ¿Ok? A ver, Marbelis dice por acá, todos tenemos un poco de musquil gusha. Todos somos el musquil gusha. Yo creo que todos somos el musquil gusha, Marbelis. Ok. Eglis, no puedo escuchar. Uy, no, este, ¿cómo hacemos, Eglis? ¿Tiene que ver con tu equipo? Déjame responderle aquí. Revisa las cornetas. Ajá. Elena, interesado en la historia. Ah, que tu hijo estuvo interesado en la historia. Chévere. Qué bonito, gracias por invitarlo a compartir con nosotros. A ver, por aquí José Luis dice, me hizo pensar que muchas veces cuando las cosas van bien, dejamos a un lado nuestras responsabilidades, y dejamos de hacer las cosas. Fíjate que también es muy interesante esta reflexión de José Luis, este, y lo dice varias veces el cuento. Como ocurre entre los hombres, nos olvidamos de, y lo dice dos o tres veces, y cuál es el mensaje, ey, no te puedes olvidar de tomar conciencia de esto. Tienes que mantener y hacerlo como un hábito, disciplina, conexión con esto, conciencia, de estos estados. ¿Bien? A ver, por aquí dice Alexis Jeppes, me trajo conciencia lo importante del compromiso, disciplina, pero con convicción, con amor. Qué bonito esto, Alexis. Tal cual, fíjate que estás diciendo cosas interesantes. Primero, el insight, la conciencia, después el compromiso que está relacionado con acción, después la disciplina de esa acción, y después todo alineado con una convicción, con una pasión, alineado con un deseo, con un valor inclusive, convicción, pasión. Gracias por ese comentario. A ver, Ayarit Spinn dice, hola, bella historia, me conectó con la solidaridad y la esperanza, gracias. Gracias a ti, Ayarit, por haber estado con nosotros aquí. A ver, Elena dice, parece que solo en dificultades nos recordamos de esa energía, Musquil Buxá. Sí, señor, eso suele pasar, como dicen por ahí, nos acordamos de Dios cuando nos hace falta nada más, o nos acordamos de clamar al cielo cuando estamos metidos hasta la pata. Bien, a ver, por aquí, Yanni Hurtado dice, hermosa historia, muchas veces obtenemos una poderosa herramienta que nos ayuda, pero como somos humanos, nos olvidamos de mantenerla por siempre. Así es, así es, Yanni, y esa es una de las invitaciones de esta historia. Conciencia, disciplina, mantén, 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 mantente conectado con la esperanza, con el compromiso, como decía mi amigo Alexis por acá. A ver, Vanessa dice, en esta onda de compartir historias, llorando porque mi amado país resiste como lo hizo, en símbolo de esperanza, un trébol blanco que cual aviador encuentra el principio, encontró Armando Quintero la plum en su camino un día. Aquí les comparto con permiso del maestro su relato, lleno de luz, esperanza y clorofila. Vamos a ver, vamos a leerlo aquí con calmita. Pese a las ruinas que quedaron del hotel que habían tenido mis abuelos maternos, descubrí un pequeño trébol blanco que aún sobrevivía, sin clorofila, por la poca luz que quedaba en el sitio. Tenía 15 años y nunca pude olvidarlo. En 1972, la profesora de Barbita, directora interventora del Instituto de Profesores Artigas, nombrada por la dictadura uruguaya, me dijo que nunca más iba a ejercer como docente en mi país de origen. Sin embargo, en el 2006, cuando voy a recibir el Premio Nacional de Literatura por obra Edita, Edita Aja, otorgado por el MEC, por mi libro Un Lugar en el Bosque, dicté un taller en esa misma institución. Realicé una charla y una presentación para sus alumnos y docentes. Aún conservo la carta de agradecimiento de la elección del IPA. Ustedes me dirán, ¿a qué viene eso en un momento como que se vive en el país con tanto dolor y muerte, donde las armas están de un lado, el poder y la fuerza y todas las instituciones? Es cierto, es un pequeño detalle tan mínimo como un trébol, resistente y persistente, pero es mi detalle para mostrarles que a los cultores de la muerte, la persistencia de luchar en resistencia, comprensión de calle, comprensión de calle y por cuanto medio y recursos tengamos, siempre por la vida termina venciéndolos. Oye, qué bonito esto que compartiste, Vanessa. Y fíjate qué interesante, el trébol se mantuvo vivo, está pálido, no tiene color porque no tiene clorofila, no tenía luz, pero sin embargo se mantuvo vivo. La esperanza, porque la vida siempre va a prevalecer. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Vanessa, qué bello esa historia y esperemos que todos volvamos a dar nuestras conferencias. en esas escuelas. A ver, Marbelis dice, nos lleva a darnos cuenta de que todos tenemos algo que aportar. Así es. Y como decía al principio, cada quien en lo suyo, cada quien en su espacio, cada quien a su manera, cada quien con lo que pueda, no criticar al otro, no criticar al otro, lo que hace es orar, o si una persona que está en una silla de ruedas y no puede salir, pues que ore, o que comande cosas por Facebook, no sé, pero todos en la energía de la esperanza y en la energía de la acción, el compromiso y la convicción de la libertad y la paz. A ver, Alechka dice, me conecta con el compartir, el apoyo en el otro para multiplicar mensajes de esperanza. Así es, Alechka, gracias. Martica dice, qué bello trevo, el Vanessa. Muy bonito ese trevo, de verdad. Eglis dice que no tiene corneta, es un laptop. Ok, lo lamento. Igual, este, ahorita le escribo que le va a llegar un correo con el, con esta grabación para que lo puedan ver nuevamente si lo desean escuchar y compartir. Bien, alguien más desea compartir lo que, lo que sintió. Estamos hablando mucho desde la cabeza, pero hubo alguna sensación corporal, hubo algún cambio a nivel fisiológico, alguno experimentó algo por el estilo. A ver, Legna, Legna, sigues levantando la mano, te invito a que escribas por acá, por, 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 chat de preguntas. Ajá, escucho, le, perdón, no escucho, leo mejor, algún cambio a nivel corporal. A mí, bueno, le comento qué me pasa a mí, ¿no? Cuando yo leo o escucho la historia del muskí guía, al principio yo intentaba entenderla, ¿no? Buscarla y la vuelta, y decir, bueno, pero por qué repiten tanto las cosas y ya desde mi mente cuadrada, desde mis técnicas y las cosas que manejo, como la metáfora de programación neurolingüística, etcétera, y hasta que decidí que no, que simplemente la escucho y la siento y pasa, y me siento muy tranquilo, muy relajado, muy conectado con mi muskí guía interior, con ese disipador de dificultades que todos tenemos dentro y sobre todo con esa certeza que te da la fe y la esperanza de que todo va a salir bien. Yo aprendí una frase de mi amigo José Luis, José Luis García que ya tiene más de 10 años acompañándome en los talleres, y José Luis dice una frase que me encanta, dice que uno en la vida tiene que hacer todo como que si Dios no existiera, es decir, hey, pon el empeño, tú no puedes estarle pidiendo a Dios que haga cosas por ti, tú haces todo con compromiso, con convicción, con ganas, con pasión, pero después quedas todo, no te queda más que dejar todo en manos de Dios. Entonces, la frase es muy linda, hacer todo como que si Dios no existiera, y luego dejar todo en manos de Dios. Y cuando dejas todo en manos de Dios, entonces pasa la angustia, pasa la rabia, pasa la tristeza, y empieza a ver dentro de nosotros confianza, esperanza. y es lo que yo les quiero dejar esta noche, les quiero dejar la confianza de que todos podamos ir a dormir, descansar, que mañana va a ser otro día, que vamos a ponerle el mejor empeño, y que las cosas van a cambiar desde ahí. A ver, Dani dice, a mí en relajación, como si, como sin peso en el cuerpo, qué rico, qué bueno, vas a dormir tranquilo esta noche, Dani. A ver, Alexis dice, agradecido de esta oportunidad, me regalé la oportunidad porque estaba seguro que algo tenía que ver acá, y vino perfecto, gracias, 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 me encantaron los mandalas, me sentí conectado todo el tiempo con la emocionalidad de la niña y su padre, qué bonito, qué bien, gracias a ti por estar. A ver, Elena dice, sentí muchas ganas de compartir, abrazar, y nostalgia, ternura, todo a la vez. Qué bonito, qué bonito, pronto nos vamos a dar un abrazo todos, nos vamos a dar grandes abrazos, estoy seguro que es así. Sacha dice, así es, tan bello José Luis, sí, yo, porque yo no soy bello, Sacha, qué broma, vale. Alexis dice, el arte, el arte de soltar, sí señor, hacer todo y después soltar. Y Lengna dice, aparte me dio sueño, exactamente, bueno, esa es la idea, que nos vayamos tranquilos y relajados. Marbele dice, ahora que lo dice, me dieron ganas de cerrar los ojos, así es, cerrar los ojos, y cuando cerramos los ojos, dejamos de mirar afuera y empezamos a mirar para adentro. Bueno, qué rico muchachos, qué bueno que este espacio, a ver, aquí más comentarios, Vanessa dice, yo me conecté con el sentimiento del dañador cuando lo dejaron fuera de casa. En esta situación muchas veces me siento así, ni aquí, ni allá, pero valorando la posibilidad de aprender del medio de la moneda. Qué bonito, Vanessa, yo creo que de alguna manera todos los que estamos afuera del país nos sentimos así, a veces, ni, no soy de aquí ni soy de allá, como dice la canción, pero creo que nos tocó un aprendizaje distinto, un aprendizaje muy poderoso y que cuando regresemos, porque creo que vamos a regresar muchos, vamos a dejarle y llevarle muchas cosas bonitas al país. Ayari dice, los mandalas son hermosos, casi me duermo, pero estaba alerta, qué bueno, qué bueno, no importa, y si te hubiese dormido, vale también, vamos con el doble de leña, Vanessa, así es, tal cual, como que te cayeron varias lochitas con esta metáfora, a mí me encanta este cuento, de verdad que me fascina. Bueno niños, entonces para cerrar, quiero compartir con ustedes estas imágenes tan hermosas, nos toca conectarnos con la esperanza, con la esperanza del que confía de que va a haber un cambio, pero confía desde la acción, con la constancia de esa acción, con la disciplina, con mantenernos ahí, mantenernos, 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 hasta lograr ese sueño en conjunto, y por último conectarnos entonces con la libertad, con la libertad que si no está primero dentro de nosotros, no la vamos a poder construir afuera. Bueno, muchas gracias, estén atentos a nuestras redes sociales, vamos a estar haciendo más encuentros de este corte, más de compartir, más de conectar, más de reunirnos alrededor de la leña, del fuego, y compartir nuestras historias, aprender desde el corazón, y construir juntos una Venezuela bonita, ¿ok? bien, me despido, a ver, por aquí, gracias Lenín a ti, a José por apoyarnos desde la distancia, con las ideas también se lucha, sí, no te imaginas cuánta lucha estamos haciendo también desde aquí, Vanessa dice, amén, que Dios los bendiga, y siempre gracias por contactarnos en lo positivo, conectarnos, gracias a ti Vanessa por estar, qué bonito que estuviste, gracias Bello, te quiero mucho, dice Mardica, Dios te bendiga, a ti también, mi amor, Ayari dice, me dio gusto escucharte Lenín, mil bendiciones, bueno, no te escuché, pero como si te estuviera escuchando Ayari, a ver, gracias a ambos, excelente siempre, dice Sacha, a ti mi amor, Dios te bendiga, los quiero mucho, dice Aleshka, nosotros también te queremos, les queremos a todos, de verdad, ha sido una oportunidad maravillosa compartir con todos ustedes, bueno, voy entonces despidiéndome, Dios los bendiga, y dice por aquí Janice, gracias por la energía que nos brindaste en este espacio, bien, estén atentos a las redes sociales, porque vamos a tener este, otros, otros, otras actividades, probablemente mañana tengamos una, y la semana que viene vamos a tener varias también, ok, esperamos el link para compartir con la familia que nos tenga un asco esperando el cuento, chévere, te va a llegar un correo con la grabación, ok, gracias Marvelli, gracias Margelli, qué bueno que te pudiste conectar, bueno, muchachito, cerrando entonces, Dios los bendiga, y buenas noches, y buenas noches. salta, Gracias.